Colibrí, colibrí Tengo jugo fresco del panal Tengo muchas perlas de polé Y hojitas de guayaba para ti Manzanilla, hierbabuena Romerillo y verbena Amapola y lavanda El picaflor Es el colibrí Colibrí, colibrí Colibrí, colibrí Colibrí, colibrí Pétalos plateados bajo el sol Como un sonajero de cristal con color Llevas musiquita al viento Colibrí, colibrí Colibrí, colibrí Hoy haré una fiesta que no tenga fin Las violetas tienen rocío Frío como te gusta a ti Manzanilla, hierbabuena Romerillo y verbena Amapola y lavanda El picaflor El picaflor 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 Es el colibrí Colibrí, colibrí Colibrí, colibrí Colibrí, colibrí Me envidió un besito El polibrí